Vamos a estudiar interés triple sobre regiones generales. En R3, o en el espacio, se definen tres tipos de regiones. Regiones tipo 1, regiones tipo 2 y regiones tipo 3. En las regiones tipo 1 se definen como el conjunto de los x y z en R3, de modo que x varía desde a hasta b. Y varía desde una función g1 de x hasta una función g2 de x. Una función g1 de x hasta una función g2 de x. Y z varía desde una superficie h1 de xy hasta una superficie h2 de xy. O, como el conjunto de los x y z, de modo que y varía desde c hasta d, x varía desde una función g1 de y hasta una función g2 de y, y z varía desde una superficie h1 de xy hasta una superficie h2 de xy. Se noten que en las funciones, en las regiones de tipo 1, z se mantiene fijo que varía desde la superficie h1 hasta la superficie h2. De la superficie h1 a la superficie h2. ¿Cuáles son las variaciones? Hombre, que puedo fijar a x desde un a hasta b, desde límites fijos, desde a hasta b, y y desde una función g1 de y hasta una función g2 de y. En este caso, se definen las integrales para la primera región, para la región de tipo 1, parte a, como la integral desde a hasta b, de la integral desde g1 de x hasta g2 de x, de la integral desde h1 de xy hasta h2 de xy, de f de xy z, por dz, por dy, por dx. Entonces, noten que las integrales sobre el regiones de tipo 1 se integran primero respecto a z. Esta, para esta, para esta. Y, para la otra, para la parte b, tendríamos la integral desde c hasta d en y, de la integral desde d1 de y hasta d2 de y en x, de la integral desde h1 de xy hasta h2 de xy en z. Por dz, por dy, por dx, ¿no? Se nota que siempre integramos primero respecto a z, luego respecto a y, luego, perdón, luego respecto a x, luego respecto a y. Para las regiones de tipo 2, entonces, ahora quien se fija es y. Y varía desde la superficie de y1 hasta la superficie de y2. ¿Lo ven? Entonces se definen así las regiones de tipo 2. El conjunto de los x, y, z, que pertenecen a r3, de modo que x está entre a y b, x está entre a y b, y estaría entre una función, perdón, z entre una función g sub 1 de x, hasta una función g sub 2 de x, z desde g sub 1 de x hasta g sub 2 de x, y y desde h1 de xz hasta g sub 2 de xz, es decir, desde esta superficie hasta esta otra superficie. O, podemos variar z desde e hasta f, x entre g sub 1 de z hasta g sub 2 de z, y y desde h1 de xz hasta g sub 2 de xz. En este caso, la integral, de f de x y z por de b, para regiones de tipo 2, sería la integral desde hasta b en x, desde g sub 1 de x hasta g sub 2 de xz, y desde h1 de xz hasta g sub 2 de xz en b. Esto, para regiones de tipo 2, parte a, para estas. Para las regiones de tipo 2, parte b, es decir, para esta, entonces la integral de f de x y z por de b, sería la integral desde a hasta f en z, la integral desde g sub 1 de z hasta g sub 2 de z en x, y la integral desde h1 de xz hasta g sub 2 de xz, en y de f de x y z por de y por de x y por de z. Noten que para las regiones de tipo 1, primero se integra respecto a z, para las tipo 2, primero se integra respecto a y. ¿Ok? Estas, tipos de integrales, para este tipo de región. Las regiones de tipo 3, se definen como el conjunto de los x y z, que pertenecen a R3, ahora vamos a poner a variar a x desde h1 de yz hasta h2 de yz. Entonces, y estaría desde c hasta d, desde c hasta d, z desde una función g sub 1 de y, hasta una función g sub 2 de y, y, x desde h1 de yz hasta h2 de yz. O, ponemos a variar z desde e hasta f, nos fijamos, y iría desde g sub 1 de z hasta g sub 2 de z, y x desde h1 de yz hasta h2 de yz. En este caso, la integral para una región de tipo 3, que hay que entrar a la siguiente manera, la integral sobre ómina de f de x yz por db, sería la integral de c hasta d en y, de la integral desde g sub 1 de y hasta g sub 2 de y, en z, de la integral desde h1 de yz hasta h2 de yz, en x, de f de x yz por dx por dz por db. Para la parte b, esta sería, la integral triple para este tipo de región, y para la segunda sería la integral, desde e hasta f en z, de la integral desde g sub 1 de z hasta g sub 2 de z en y, y de la integral de h1 de yz hasta h2 de yz, en x de f de x yz por dx por d y por dc. Entonces noten, que para la región de tipo 3, primero se integra respecto a x, ¿ok? Esta para este tipo de región, primero se integra respecto a x. Noten algo, este conjunto me define la gráfica, miren que va de c hasta d, de g sub 1 de y a g sub 2 de y, de h1 de yz a y2 de yz, pero también me define la integral. Entonces, a partir de este conjunto yo puedo sacar la gráfica y puedo sacar la integral. Pero también, a partir de la gráfica, yo puedo sacar el conjunto que me define la región, y puedo sacar la integral. Pero también, a partir de la integral, puedo sacar el conjunto, y puedo sacar la gráfica. ¿Por qué les digo esto? Hombre, porque en ocasiones, la integral planteada, como una región de tipo 2, o tipo 3, no sale sino como una región de tipo 1, y por lo tanto hay que cambiar los límites de integración, y para eso debo saber identificar la región a partir de la integral, o la integral a partir de la región. Y esto ocurre para todos los tres tipos de integrales, sobre regiones generales, de integrales tipo. A partir del conjunto, defino la gráfica, y defino la integral, y a partir de la integral, defino el conjunto y defino la gráfica, y a partir de la gráfica, defino el conjunto y defino la integral.